Es también ahora el momento de gaiteros y dulzaineros, quienes con los más pequeños, con los niños y danzantes, van a ir accediendo ya hasta este centro de Logroño, hasta esta concha del Espolón. Instantes de silencio a la espera de que les den la orden de avanzar y de continuar. También siguen siendo ellos protagonistas de la fiesta y ahora ya reciben la orden por parte del grupo de danzas. Suenan las gaitas, suenan los tambores en el Día de San Mateo. Y ya vienen detrás de ellos los niños y los danzantes. Los niños y niñas de la ciudad de Logroño en representación también de esas generaciones más jóvenes a las que se quiere hacer sentir la emoción de un día que es único en el calendario. Y que después de la cancelación de 2019 y de la supresión de 2020 y de 2021, vuelve aquí a 2022 a este San Mateo de casi casi ya total normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen todos los participantes y quienes van ahora mismo ya accediendo, sus lugares reservados para ir ocupándolos. ¡Gracias! 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 Y en primer lugar vamos a pedir a los niños y danzantes del grupo de danzas de Logroño, capitaneado por su director José Ángel Bartolomé, que vayan subiendo con sus cestas y sus racimos para echarlos a este tinanco. ¡Gracias! El grupo de danzas de Logroño cumple 80 años y en este caso coincidiendo con el 65 aniversario llevan los trajes de gala de la Sierra de Cameros en el que supone una vuelta a sus orígenes. Con su fundadora, Nieves Sainte Aja, pieza fundamental en la puesta en marcha de este acto y durante 65 años, de manera ininterrumpida, a excepción de la pandemia, el grupo de danzas de Logroño ha bailado en el pisado de la uva. Este grupo es uno de los más antiguos del panorama folclórico español. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi turno también para los más pequeños, muchos de ellos. Es su primer pisado de la uva, desde luego, pero en este grupo también lo conforman personas de más de 70 años. Ahí está el grupo de danzas y esa es otra imagen. Fíjense, el contraplano de los compañeros de medios de comunicación dando testimonio de una imagen que mañana será, desde luego, portada en Diario La Rioja y que les mostraremos también en nuestros servicios informativos. La otra mirada, el otro punto de vista desde la concha del Espolón del acontecimiento central en estas fiestas de San Mateo 2022. ¡Gracias! 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 Ahora, para finalizar, lo que indica también la periodista que hace el papel de presentadora, es el turno de las danzas. Vamos a verlo. Con partes enlazadas de varias danzas abarcando toda La Rioja. Y junto a ellos, como siempre, los gaiteros de Albelda. Sí, no sé si es posible retirar el latril para que el grupo de danzas pueda abarcar todo el escenario. Y mientras retiran el latril, como les decía, el grupo de danzas de Logroño, que cumple 80 años, que está de aniversario, y aquí están estos pequeños y también los más mayores, dispuestos a enseñarnos y a que disfrutemos de estas danzas. Como les decía, esta estampa riojana, que contiene partes enlazadas de varias danzas de La Rioja. Así que creo que ahora ya sí. José Ángel, adelante cuando queráis. ¡Gracias! 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 Gracias al grupo de danzas de Logroño 65 años de manera ininterrumpida a excepción de la pandemia y esa energía que han trasladado ya al escenario. Ahora nos ponemos en pie para escuchar el himno de La Rioja y el himno de España. ¡Gracias! 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 Aquí finaliza este acto institucional del pisado de la uva. Qué gusto ver que todo vuelve a su ser, a su esencia, que las tradiciones perduran y que se conservan, que La Rioja es tierra de vino y que por ello brindamos. Muchas gracias. La 1 y 23 minutos. Estamos viviendo ya los últimos compases de este acto oficial que está a punto de finalizar. Es el momento que hemos vivido con todos ustedes y que ha vuelto a recobrar esta imagen y a devolvérsela a las fiestas de San Mateo tras dos años de parón. La Rioja ha vuelto a vivir un pisado de la uva y una ofrenda del primer mosto a la Virgen de Balvanera con un mensaje institucional de la presidenta resaltando que la unidad de Rioja es lo que nos ha hecho fuertes, distintos y absolutamente inconfundibles en el escenario vitivinícola. Un acto solemne, un acto emocionante, un acto de nuevo seguido por cientos de personas en el expolón. Se retiran ya el grupo de danzas junto a la imagen de la Virgen de Balvanera para devolverla de nuevo a su emplazamiento, porque esta imagen tiene su espacio en el Palacio de Gobierno. Señoras y señores, lo hemos vuelto a vivir con todos ustedes. Nos han llegado, por cierto, imágenes de muchos espectadores reflejando las fotografías de sus televisores, diciéndonos, también lo estamos viendo con vosotros, también lo estamos viendo en TVR. También hemos vuelto a vivir ese instante emocionante de los pisadores de la uva, con el pantalón alzado hasta las rodillas y los pies desnudos pisando esas uvas de toda la Rioja para que emanara el mosto con el cual se escribe, tinta con la cual se escribe la historia de esta tierra. Así finalizamos. Así damos ya prácticamente por concluido el acto, que ha comenzado con mucho retraso, pero que nos ha ofrecido un discurso razonablemente conciso y breve de la presidenta. En torno a unos 10 minutos ha estado Concha Andreu en ese discurso sobre el escenario, en la Concha del Espolón. Imagen extraordinaria, brilla el sol, luce la jornada central, el día grande de San Mateo en estas fiestas de 2022. La Virgen de Barbanera, patrona de toda la comunidad, se va retirando ya entre el aplauso de los asistentes. Desde aquí les decimos que no se pierdan un minuto de programación de esta casa porque continuamos esta tarde en directo desde ahí, desde el Espolón. Y gritamos bien alto, viva la Rioja y viva San Mateo.